Bueno amigos, pues Fabrizio Romano dice que como Robert Lewandowski termina contrato en 2023 y como ustedes ya sabían, el año pasado dijo que quería salir del Bayern Múnich y están ahí algunos problemas con su renovación, lo pone como un candidato a llegar al Manchester United, pero no solamente el United, pueden haber otros clubes interesados. Y pues como ustedes pudieron ver al inicio, Cristiano Ronaldo en su momento ya quería convencer a Lewandowski de llegar al Real Madrid, Lewandowski y Cristiano siempre se han mostrado respeto mutuo y sin duda alguna quien no quisiera ver a Lewandowski al lado de Cristiano, sobre todo conocemos que a Cristiano le viene bien un 9 de referencia a su lado. Pero justamente esta semana yo estaba por hacer un video de que haría yo con el Manchester United de cara a la próxima temporada y sinceramente pues Robert Lewandowski es un gran delantero, ya va a cumplir 34 años, no creo que la edad le esté pesando demasiado, que ya esté acabado, vaya a estar acabado el próximo año por ejemplo. Pero realmente yo no pensaba en Lewandowski como una opción pensando en el 11 de la próxima temporada y sobre todo considero que si Lewandowski llegara gratis la historia sería diferente, pero yo no ficharía a Robert Lewandowski, aunque si al final lo terminan fichando pues no lo veo con malos ojos. Y de eso se trata este video, como le encontraríamos un encaje a este Manchester United antes de hacer aquel video que pensaba hacer y contemplando que el próximo gran fichaje fuese Lewandowski, pues que tendríamos que hacer en este United para fichar, reforzar la plantilla y poder aprovechar obviamente a Cristiano y a Lewandowski. Así que comenzando con esto, como el United podría aprovechar si al final lo terminan fichando, pues en cierta parte que llegara Lewandowski me gustaría si este hiciera que el esquema del equipo hiciera que Cristiano pudiera jugar de extremo izquierdo, cosa que todos nos hemos dado cuenta aún puede seguir haciendo pese a la edad que tiene, pero evidentemente no va a ser Cristiano que vivimos con 18 años o 19 o 20, 21 años, tiene 37 años, pero aún así Cristiano sigue pudiendo regatear, sigue teniendo velocidad suficiente para encarar. Tiene uno contra uno aún, Cristiano puede, inclusive esta temporada hemos visto a Cristiano sacrificarse mucho en la presión del equipo. Entonces un factor importante aquí que va a ser muy determinante es quién será el próximo entrenador en la siguiente temporada. Terminaría llegando Ten Hag o Pochettino, que parece que son los nombres más probables. Yo quiero considerarles a Ancelotti porque sí que veo una gran posibilidad de que lo terminen echando pese a que gane la Liga Española, porque ya conocemos a Florentino Pérez y porque el madridismo está presionando muchísimo. Y ya iniciaron desde el club y la afición, o más bien la afición ya está respaldando esta nueva cosa que siento se está empezando a tejer como una campaña contra Ancelotti al igual que con Zidane. Se está haciendo una campaña para que lo echen, entonces sí que va probable que Ancelotti se vaya. Así que comenzando con esto, tenemos que darnos cuenta de que si llegara Ten Hag, por ejemplo en este Ajax, ha utilizado muchísimo el 4-3-3 y sobre todo el 4-2-3-1, por lo que no veríamos ninguna variante ante lo que estamos viendo actualmente con este United. Me gustaría creer que con Ten Hag, Lewandowski jugaría de punta y Cristiano tirado una banda. Esto era una decisión más complicada que sea un 4-2-3-1, que viéramos un 4-3-3, prácticamente es lo mismo. Y aquí pudiéramos ver eso, que Cristiano estuviera jugando por izquierda. Menciono el 4-3-1 porque Bruno Fernández va a jugar un poco más adelantado, obviamente. Pogba se terminaría yendo y pues evidentemente esperaría un fichaje de un mediocentro defensivo, ya lo puede acompañar Matic o Fred, el que sea. O incluso me gustaría otro fichaje más, pero bueno, tendremos ahí a esos jugadores, simplemente el fichaje de un mediocampista defensivo y podría usar este 11 con Sanchito por derecha. En un 11 como esto lo que vamos a terminar viendo es que por ejemplo Cristiano Ronaldo se va a unir con Lewandowski dentro del área del rival, van a estar los dos como puntas, pero Cristiano con más libertad partiendo desde la izquierda y podríamos ver a Alex Tellez subir por esa banda, mientras Sancho puede tener libertad para poder jugar aquí entre líneas, también acompañar a Bruno Fernández. Y aquí se pueden ver movimientos muy interesantes, ya que Bruno desde atrás puede aprovechar lo que fijen de marca Lewandowski y Cristiano y llegar solo, o al mismo tiempo él meterles buenos pases a la espalda y Sancho muchísima libertad para jugar entre líneas. Recuerden que Lewandowski una de las cosas principales que tiene es que sabe asociarse bastante bien de espalda, o sea sería perfecto en esto porque entre Cristiano, Sancho, Bruno Fernández podrían hacer paredes muy buenas, pero si vas a jugar con Lewandowski, con Cristiano tienes que aprovechar el juego aéreo, entonces sería el mayor problema, aunque creo que Ten Hag lo puede solucionar, porque evidentemente si tenemos un nuevo mediocentro defensivo se une a la línea de defensa, tienes tres jugadores atrás, ya sea que esté Fred, si no venden a McTominay o lo venden, que igual yo voy a proponer más cosas en el siguiente video, está por delante de esa línea defensiva y eso permite que uno de los laterales pueda subir, pero sí que va a tener que trabajar muchísimo en los centros, necesitamos buenos centros, entonces Telles y el que sea lateral derecho hacia Dalot o Wan-Bissaka van a tener que ser buenísimos en los centros. Y en este sentido creo que Pochettino también vendría a aportar buenas cosas en el United, o sea lo podría hacer, yo de hecho ya había anticipado que no había que confiarse con Pochettino, porque por ejemplo en el Tottenham le hace un partidazo al Madrid de Zidane donde la presión alta que elabora es buenísima, y ese partido hace que el Madrid no pueda hacer prácticamente nada, y creo que el partido pasado con el PSG contra el Madrid demuestra que este PSG sí que se debe tener bastante miedo, y si al final llega al United también podríamos ver a este mismo United con un 4-2-3-1, un 4-3-3, y en ataque esta reconversión a un 3-5-2, que fue prácticamente lo que vimos Danilo, por ejemplo contra el Madrid se puso en la línea defensiva, era como si estuviera 3 atrás, y atacaba por bandas muchísimo, o sea todo el partido fue estar buscando por bandas al Real Madrid, entonces si llegase Pochettino o Ten Hag creo que hay herramientas, tal vez por lo del partido del Real Madrid Pochettino me llama hasta un poquito más la atención, sin embargo la gran diferencia con Pochettino es que yo creo que en defensa tal vez el equipo sea más sólido, porque considero que los equipos de Ten Hag no son tan buenos defensivamente, y yo creo que un Pochettino tal vez pueda llegar a un United con más exigencias, que será la parte más importante, llegar y decirle a los Glazers, a ver yo voy pero quiero que vendan a Maguire, si no no voy, y eso puede decir no pues te queremos vamos a vender a Maguire y ya está, mientras que no sé si Ten Hag pueda llegar con esa clase de exigencias, y en el sentido de Ancelotti por ejemplo ahí me gustaría que fuera, pero no sé si Ancelotti vaya a decir eso, o sea como quiero que Maguire se vaya, mientras tal vez Pochettino si se atreva a pedir algo como eso, y es que yendo a la parte de Ancelotti también podríamos ver algo similar a todo esto, sin embargo tal vez con Ancelotti en lugar de que viéramos a no sé, a este equipo con un 3-5-2 con los laterales subiendo, tal vez sea simplemente uno de los laterales, por ejemplo Cristiano corta hacia adentro que es donde yo creo que Ancelotti sí que pondría a Cristiano en esta posición, o sea me garantizaría tal vez más que Cristiano bajara en esta posición, a diferencia de con Pochettino o Ten Hag, que simplemente lo que creemos puedan hacer, pues con Ancelotti yo tendría la seguridad de que Cristiano sí que va a partir desde la izquierda, va a tener mucha libertad Cristiano porque ya lo conoce, y ahí sí que Cristiano tendría esa libertad creativa, podría aprovechar muy bien al Lewandowski porque ya es algo que ha vivido Ancelotti en varios equipos, tener este 9 tipo Lewandowski al cual tiene que explotar, y veríamos eso, una explosión de goles como tal vez con Benzema y Vinicius, en este caso Cristiano partiendo desde la izquierda, libera la banda para Alex Telles, pero acá tal vez un Wan-Bissaka o Dalot no hace falta que suban tanto, a Dalot lo hemos visto muy bien como un lateral inverso, y esto puede darle más estabilidad al equipo defensivamente porque no sale tanto Dalot, tenemos un medio centro defensivo que tal vez sea solvente, y aquí Rubén Neves también estaría mucho mejor porque estaría arropado, y es un poco más creativo que defensivo, y ya por detrás tienes no sé a Lindelof, a Varane, y en la contra pues el Madrid sí que podría recuperar rápido en el press tras pérdidas, estaría bien posicionado, y Sancho estaría encargado de buscar más ese desborde por el lado derecho, pero igual Cristiano puede intercambiar, y podremos ver al mismo Cristiano metiéndole centros a Lewandowski, por lo que considero que en un ataque con Ancelotti, el mismo ataque del United sería más impredecible que con Ten Hag o con Pochettino, creo que es más robótico, armado lo que van a hacer con Pochettino y Ten Hag, mientras que con Ancelotti podremos ver otro tipo de jugadas más, tal vez de fantasía por así decirlo, o explotar más esas virtudes que un Sancho te puede dar, y lo que les decía, las paredes por dentro, creo que podrían ser más probables con Ancelotti como DT, con Ten Hag considero que va a ser algo un poco más como lo que estamos viendo, con Ragnick, buscar fijar más las marcas, algo así, con Pochettino sí considero que Cristiano podría tener un poquito más de libertad, pero con Ancelotti sería libertad total, solo mostraría que si Ancelotti llegara, exigiera eso, que Maguire se fuera, e inclusive hasta la venta de Rashford, pero bueno, esto lo voy a mencionar en otro video, y al final, como conclusión, creo que sí que estaría muy bien que Lewandowski llegara a este United, no sería mi plan específicamente, pero si llega, no lo veo con malos ojos, porque evidentemente puede ayudar mucho a Cristiano, y si Ancelotti está disponible, pues sería fantástico para este United, entonces mi orden de prioridades de DT que debería buscar el United, si es que evidentemente va a llegar Lewandowski, obviamente estoy dejando fuera a Zidane, sería mi primera opción realmente Zidane, pero, por lo que les comenté, y aparte, las contras, Ancelotti sería mi primera opción, también las contras pueden ser importantes aquí, mi segunda opción, también por lo mismo, sería Pochettino, ya que Pochettino también sabe jugar muy bien a la contra, y otra cosa positiva de Pochettino, es que en el sentido físico, ya les había comentado que Pochettino es uno de los entrenadores, que ha hecho que sus equipos sean de los que más corren en la Premier, no sé si eso puede ser una ventaja en torno a Ancelotti, para que los jugadores lleguen con mejor estado físico, en la segunda vuelta de la temporada, y en último lugar, con esto dejaré a Ten Hag, que igual no deja de ser una buena opción, pero yo sí pondría en tercer lugar a Ten Hag, en fin amigos, ustedes pongan acá abajo, considerando todos los puntos, o si ustedes consideran que me faltó alguno por mencionar en cada técnico, pongan acá abajo quién les gustaría más, si al final Lewandowski terminara llegando, y también si les gustaría que Lewandowski llegara a este Manchester United a jugar con el bicho, al final sean los dos jugadores que más goles importantes meten en el mundo, la diferencia es que Lewandowski fue un equipo que sí que es muy dominante y genera mucho, mientras el United no lo es tanto, y aún así Cristiano tiene muchos goles importantes, pero si mezclamos a ambos y les damos un entrenador que puede explotar ofensivamente las cualidades, es que estemos hablando de la mejor dupla ofensiva en ataque, y de un equipo que puede romper hasta un récord de goles en la Premier, pero pues ustedes pongan acá abajo lo que piensan, recuerden seguirme en Instagram y Twitter, no olviden compartirlo y suscribirse, porque nos vemos en el próximo video. ¡Sí!